Oye, por si nos está viendo, pues saludos, ¿verdad? Así es, muchos saludos. Ya ves que a veces nos ve el silvestre, va. Hay que invitarle un cafecito con nosotros. Oye, fíjate que yo antes de escuchar una entrevista que él realizó una vez un medio de comunicación, que creo que lo hizo aquí en México, si no me equivoco, él mencionaba mucho sobre la diferencia de las personas cuando empiezan a tener mucha fama, cuando empiezan a tener mucha fama, cuando empiezan a tener mucho dinero, y él ha sido de los pocos actores de ese nivel, con mucho power a nivel internacional. Digo power porque power en lo que viene siendo la mercadotecnia, y que todo el mundo lo conocía y demás por las películas de Rambo. Y él mencionaba que él sí pasó por una etapa muy difícil, al momento de empezar a generar muchos ingresos, al momento de volverse muy famoso. Dice que él se despegó completamente del piso y hacía cosas inimaginables, y que de pronto dice que hubo situaciones en su vida que las personas cercanas a él, por quienes lo ayudaron, a aterrizar. Así es. Oye, es que a muchos artistas les sucede esto, que empiezan a ganar y empiezan a obtener cosas, y como que sí se vuelven un poquito demasiado obsesivos, y eso los lleva a hacer muchas cosas. Sí, incluso a caer en depresión, ¿no? Así es. Ya es lo que le pasó a Alanis Morissette, por ejemplo, a personas que caen en las drogas. Sí, en las adicciones. En las adicciones, así es. Oye, bueno, entonces, usted no se le vaya a subir, mija, ¿eh? No, no, no. Tranquila, por favor. Por favor, tranquila. Es que es bien bonito, es que es bien bonito de pronto, que la gente te reconozca el trabajo, y bien bonito que siempre nos mantengamos aterrizados. Los pies sobre el... Toda la Tierra, al nivel del mar, al nivel de Marte. Sí, sí, hay que disfrutar. Oye, aquí sí aplicamos la frase que nos diste al principio, ¿no? Hay que hacer las cosas que nos hacen felices, no las cosas con las que nos vamos a crecer y creernos otra cosa. No, no, no. La vida es muy bonita como para andar haciendo esas cosas. Así es. Oye, el día de hoy tenemos una felicitación, una felicitación para nuestra compañera de aquí de Canal 44, del área de ventas, Jackie. Velázquez, muchas felicidades, Jackie. Velázquez, que estás cumpliendo años el día de hoy. Muchas, pero muchas felicidades, Jackie. Que cumplas muchos, muchos años más. Bendiciones de parte de un servidor, de parte de toda la producción del cafecito de la mañana, que lo cumplas muy bonito. También para Luis Antonio Agripino. Luis Antonio Agripino, fíjate, desde Brasil, se vino a vivir a nuestro juarito. ¡Ay! Un fuerte abrazo. Happy birthday. Feliz cumpleaños, mi querido amigo Luis Antonio Agripino. Y Isaac Flores y Germán Clarence. Saludos, felicidades. El día de hoy son de los conocidos que tengo por ahí en Facebook. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Mija, ¿tú no tenías compañeros? Ninguno, amigo. No, ya. Pero ahorita empiezan a llegar allá en nuestra página. Ahorita los visitamos, claro que sí. Oye, tenemos un regalito bien especial para toda la gente que nos está viendo. Si a usted le gusta Samo, pues aquí le tenemos esta sorpresita. A ver. Un grande rinde tributo a los grandes. Voz, corazón y sentimientos se entrelazan con la maravillosa voz de Samo y su reciente material discográfico, me quito el sombrero. Aunque nadie te amaba igual que yo. Con la participación de Pandora y Pedro Capó. Este disco promete ser un gran éxito más en la carrera de este cantautor y podrá ser tuyo con tan solo marcar al 629-0422 o inscribirte en nuestra página de Facebook, El Cafecito de la Mañana. Recuerda, Sony Music y El Cafecito de la Mañana, siempre con las mejores producciones. ¡Qué buen regalito le tenemos este día! Y este regalo se lo vamos a dar, Pepe, a la primera persona que nos ponga por ahí en la página de Facebook una foto tomándose su cafecito. La primera persona se lleva su regalito de Samo en este día. Eso, muy bien, mija, muy bien dicho. La primera persona, entonces, mándanos una fotografía. Así está disfrutando El Cafecito junto con nosotros. Y realmente, ¿quiere este disco? ¿Quiere que forme parte de su colección? Bueno, pues, ahí está. Entonces, ojo, las personas que lo hagan por Facebook, que se registren siempre por Facebook, es importante que nos pongan su nombre completo, ¿no? Porque de pronto nos ponen nicknames, entonces, pues, ¿cómo vienen a registrar su...? O apodos, ¿no? Como le llaman. Entonces, ahí está. Muchas felicidades, mucha suerte a las personas que ya están ganando, que ya están registrando para este disco. Temas con Pandora, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Con Pedro Capó. Así es. Bueno. Bueno, pues, ahí está. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo le, no, yo le. Oiga, pues, ¿qué onda? Ya, no, arrancamos con el programa. Arrancamos. Me da mucha risa porque hay una persona aquí que escribió, ah, mira, es que ya se hicieron presentes. Esperanza García, mija, un besote, gracias por hacerte presente. Alma Grisenda Díaz dice, que tengan un muy bonito día. Y luego hay personas que dicen, yo quiero ganarme algo el día de hoy, ándele, pues. Y luego hay otra persona que nos está preguntando, me pregunto, hay una persona que nos pregunta, a ver, compañeros, ¿ustedes qué opinan? Oigan, ¿y qué ha pasado con Citlaly? Ya no le he visto el programa. Ella está enamorada. Ay, por favor. El amor. Ah, por favor. Alguien que se la sople. Ah, mira, déjate, digo quién fue. Le voy a decir, voy a decirle el nombre, mira, ahí te va, para que se la rieguen. A ver, dice, Elian López, ¿por qué no se ha visto Citlaly? Ay, Elian, te digo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, Pity se fue a Alemania, allá está, se fue a Alemania. Ya, ex libida. Enamorada. Vámonos ya, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. Vámonos con un musical entonces. Un musical de estreno precisamente y es el turno para Gloria Trevi. Y su tema es un cover, ya ve que últimamente los artistas están con covers, no pueden hacer ya nada nuevo, pero bueno, vamos a ver ahora, disfrutar como yo te amo, de Gloria Trevi. Bueno, un cover.